Vamos llegando al final de la semana y desde Aurel Femenina le traemos muy buenas noticias como siempre a nuestra teleaudiencia. Daji, gracias por recibirnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, en este caso tenemos muchísimas novedades en el mes de julio, en el mes de la amistad. Y en Aurel Femenina ya arrancamos la liquidación, así que tenemos un montón de promos para contarles. Y si querés te adelanto un poquito todo lo que tenemos. Bueno, arrancamos con lo que es, tenemos una súper promoción en camperas de cocuero. Que tenemos más de 17 modelos en camperas de cocuero, en donde tienen desde un 30 hasta un 40 de descuento. La verdad que los precios están súper accesibles porque arrancan desde 7.59 las camperas de cocuero. Y si no, tienen hasta más o menos 1.200, te quedan todas las camperas que son con flecos, que se usan muchísimo ahora. Así que te digo que están súper rebajadas y para aprovechar esta promo en camperas de cocuero. Como decía en la apertura de esta entrevista, vos siempre les das buenas noticias a nuestros seguidores. Así que, ¿qué otras liquidaciones o descuentos son los que va a haber para el resto del mes de julio? Bueno, te cuento que bueno, Aurel liquida y cuando liquida es con todo y tenemos súper promociones. Todos los días van a encontrar descuentos que tienen hasta un 50% menos. Hay prendas seleccionadas, pero ya te digo, los descuentos van variando y pueden aprovechar lo que es camperas de abrigo, lo que es camisas, tenés todo lo que es jeans de colores, también está con descuentos. Todo lo que es remeras, suéteres, ruana, todo lo que digamos se use y es de temporada, van a encontrarlo hasta un 50% menos. Bueno, el frío se hace extensivo, entonces es una buena oportunidad y es una inversión, porque comprarlo ahora no quiere decir que lo vamos a comprar y lo vamos a guardar. Hay unos meses fríos por delante e incluso muchas de las prendas que ingresaron y marcaron tendencia a esta temporada van a subsistir para la temporada que viene. Así es, ya te digo, por ahí uno les dice aprovechalo, llevarlo con este descuento, que por más que lo uses uno o dos veces, ya terminaste ganando, porque lo compras con descuentos de liquidación, son prendas que por ahí las podés tener y son como que un comodín y las compras con un súper descuento. Yo le diría que aprovechen, ya quedan las últimas prendas de abrigo en camperas de largas, camperas un poquito más cortas, sacos de paño, está quedando muy poquito ya, así que aprovechen estos descuentos que tenemos. Después también, como les contaba, todo lo que es camisas tienen un 30% de descuento, pantalones de colores que se usan muchísimo o tipo engomados también. Una cuestión que nos gusta a todas las mujeres es resolver rápido todo lo que necesitamos y mejor si eso sucede en un mismo lugar y acá podemos encontrar calzados también. ¿Los calzados también están sujetos a la liquidación o las promociones? Sí, por supuesto, la idea es de Orel Femenina y cada vez vamos agregando más cosas, es que puedas venir acá y puedas llevarte todo, no solo la prenda, sino que puedas elegir también el calzado. En calzados tenemos muy buenas promociones para contarles, tenemos todo lo que es un 35% menos en todo lo que es calzado de temporada, que encontrás desde botas caña alta, los charritos que fueron furor y se usan muchísimo, los tipos borsego, todo el calzado un 35% menos. Y después tienen la parte de Owlet, ¿sí? Owlet no significa que son calzados de temporadas anteriores ni nada por el estilo. Le llamamos Owlet porque son de esta temporada, pero quedaron números muy cortados, entonces los ponemos en promo y las promociones arrancan de 399 pesos hasta 899. Vas a encontrar desde botas de montar, charritos, suecos, todo. En realidad de todo hay, pero bueno, hay que venir y ver porque hay muchísima variedad en esos números discontinuos. En cuanto a los vestidos de fiesta, también podemos decir que por ese lado hay buenas noticias, hay buenos descuentos y también está muy bueno para ir aprovechándolo en esta oportunidad. Así es, bueno, les cuento a todas que en todo lo que es vestido de fiesta, mayormente largo, tenés un 50% menos en los vestidos, ese descuento es todos los días. Así que bueno, ya a agosto se empiezan a acercar las fiestas, las que por ahí les gusta empezar con tiempo a ver el tema de las recepciones, aprovechen esta promo que está por un tiempo limitado, es un 50% menos en todo lo que es vestido de fiestas, de dos marcas exclusivas que son Didamaro y Área Límite. Son vestidos muy lindos, bordados, trabajados, son prendas exclusivas y que la verdad las van a aprovechar con un súper descuento. Y dejamos lo mejor para lo último porque este viernes se va a vivir en Aurel un happy hour. Ya nos tienen mal acostumbradas a todas, ¿eh? Así es, la verdad que las mal acostumbramos un poco a nuestras clientas, pero bueno, nos encanta brindar estos descuentos, estos happy hour, que a nivel mundial son furor y bueno, a nosotros nos gusta mucho agasajarlos a nuestros clientes con esta promoción. Como decías, este viernes 22 de julio tenemos un nuevo happy hour, en donde el happy hour encuentran todas las prendas del local con un 50% menos, es una promo exclusiva por pago efectivo y acá no hay distinción de temporada, es decir que vos el viernes venís, lo que ves acá en Aurel Femenina lo llevas con un 50% menos, desde camperas de abrigo, jeans, accesorios, cintos, perfumes, remeras, todo lo que vos veas acá lo vas a aprovechar con esa promo de 50% menos. Me encantan todas las noticias que nos diste y sobre todo que cierres la entrevista con esta buena noticia y con tanta buena onda, viernes, imperdible happy hour en Aurel Femenina y en general siempre para venir a visitarlas, para que ustedes las asesoren, para hacer un recorrido por el local y para llevarnos todo lo que nos gusta y también que nos merecemos. Dashi, recordá días y horarios de atención en general, la dirección del local y también Facebook para que puedan ir chequeando por ahí, porque ustedes también actualizan siempre esta red social. Así es, bueno, les recuerdo que estamos en Waleway Chu 13, pasitos de la peatonal, los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 y cuarto a 2 y cuarto, por la tarde 16 a 20 horas, sábados de 8 y media a 13 horas y bueno, por la tarde siempre tenemos horarios especiales. Les recuerdo nuevamente, aprovechen esta promo imperdible del viernes 22, de este happy hour total, 50% menos en todas las prendas. Bueno, y para aquellas que les gusta estar constantemente actualizadas de nuestras promociones, les sugiero que nos agreguen al Facebook, si todavía no nos tienen, que la página es Orel Femenina, en donde ahí van a encontrar todas las promociones que tenemos. Anunciamos los happy hour, anunciamos estos descuentos que largamos de outlet de calzado, todas las novedades están ahí, así que cualquier duda consultan, lo pueden hacer por ese medio. Y bueno, les invitamos a todos que se acerquen al local, si pueden aprovechar esta promo imperdible del happy hour, las esperamos. Y si no, bueno, de lunes a viernes las esperamos con los horarios que les habíamos comentado y si no, por ahí más distendidas el sábado también. Muchas gracias como siempre, Dasha, y nos vemos el mes que viene para seguir llevando buenas noticias. Bueno, gracias a ustedes por venir y bueno, los esperamos a todos acá en Orel Femenina.